¡Soy el rey del mundo! Cuando éramos niños, ¿quién no jugó con tanques de guerra? O con los soldaditos verdes como los de Toy Story. Pero precisamente, la vida de los militares no es para nada un juego. Es una carrera muy seria y precisamente hoy vamos a aprender mucho más acerca de eso. De ese compromiso por la patria, bienvenidos a unas marinadas dedicadas al servicio militar. Me encuentro en compañía del Mayor Gómez. Primera pregunta, ¿cómo se le refiere uno a ustedes? ¿Mayor Gómez o mi Mayor Gómez? Mi Mayor Gómez, aunque no sea suyo, ¿no? Bueno, ya, ya, me dio pena y todo. ¿Cuánto tiempo ejerciste como peluquero antes del ejército? Llevaba hace dos meses. ¿Usted siempre le pone la cabeza así a cualquiera? No, claro que no, pero sí, vale por ti la bien. Todavía se utiliza la popular, la chuler es que le llaman, ¿cierto? Sí, señor, la chuler. ¿En cuánto tiempo has perfeccionado la chuler? Que tú digas, no, esa chuler, esa que yo me mando. Ya hace cinco meses, sí, señor. Pero si solo ejerce hace dos. No, pero antes. ¿A quién le cortaba antes? ¿Qué miedo este man? Se me dijo antes del ejército, antes de que entrara el ejército. Usted maneja el casino y las apuestas, ¿cómo van? Estamos con el instructor que nos va a enseñar hoy cosas maravillosas, como por ejemplo, ¿cómo se llama el vehículo que tenemos detrás? El vehículo que se encuentra atrás es el vehículo ASV Command Select. Si esta nota sale al aire es porque básicamente todo salió bien, entonces vamos con todo. Mi mayor Gómez, precisamente cuéntenos en dónde nos encontramos en este momento. Bueno, Iván, darte el saludo, agradecimientos por venir acá a estas subinstalaciones del Cantón de Caballería. Nos encontramos en estas bonitas instalaciones en donde se encuentran acantonadas varias unidades militares, entre esas una de las capacidades diferenciales que tiene el ejército nacional, en este caso la caballería colombiana. ¿Qué significa acantonado? Acantonado es varias unidades militares en un sector específico, en este caso en el Cantón Norte. Y así como, por ejemplo, en Colombia que siempre le ponen, por ejemplo, nombre a la buseta, a la cariñosa, ¿no le tienen así un nombre de cariño? No, no, este es el ASV. ¿A cuánto le has cortado todo el pelo? ¿Sigue trabajando que queremos ver una trasquilada en vivo? Ya, a todos los cursos, a todos los cursos, motilo siempre. ¿Perteneces al área de comunicaciones estratégicas? ¿En qué consiste esto? Sí, bueno, en el ejército digamos que existen diferentes formas de incorporarse. Entonces están los soldados que prestan su servicio militar, tanto hombres como mujeres, y ellos, pues, si quieren continuar con la carrera militar, pueden optar por ser oficiales, suboficiales o soldados profesionales. En caso de los oficiales y suboficiales, existe adicional una condición de que si yo, por ejemplo, soy profesional o soy técnico o tecnólogo y me quiero incorporar al ejército, lo puedo hacer. Ejercito. Qué buena noticia, ya siendo técnico o tecnólogo o profesional como civil, pueden después incorporarse a la vida militar. Así es. ¿Cómo te sientes con este peluqueado? No, me siento bien, pero que vale monté la vida bien, ¿para qué? ¿El man lo hace bien? Sí, sí. ¿Y si le das propina? Sí, claro, también. ¿Sí, sí? Y venga, hoy en día en muchas barberías lo consienten a uno, le echan aceitico y todo usted, nada, sí, 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 no le da ni un piquito en la oreja como para por lo menos... Estamos en el ejército. Ah, no, no, aquí, aquí. Me llama la atención que nos encontramos en la escuela de caballería del Ejército Nacional, pero veo que no necesariamente todos están encima de un caballo, porque uno asocia caballería que van encima de un caballo. Explíquenos esto. Sí, literal, es verdad. Normalmente se asocia el militar de esa manera. En este orden de ideas, el caballero va sobre algo. Sí, en este caso, el caballero de Ejército Nacional va sobre unidades montadas como lo son los equinos, los caballos, o unidades mecanizadas como son los vehículos blindados. Si, por ejemplo, un compañero se la monta a otro, ¿es un buen caballero? Digamos que sí, es un buen compañero, porque hace parte de nuestra fraternidad como hermano. Pero estamos con casi nadie, mi coronel Torres, que es el comandante del comando de reclutamiento. Mejor dicho, ¿usted vendría siendo así como cuando los abuelitos decían, vea, mi hijo, todo eso es mío, todo eso era la familia? Bueno, sí, muy buenos días, sí, efectivamente, soy el encargado, tengo la misión de hacer la incorporación de los soldados SL-12 y SL-18 para nuestro Ejército Nacional. ¿Cómo lo vamos a bautizar? ¿Usted cómo lo ve? ¿El cucarroncito? No, el cucarron no basta, ya tampoco. Entonces, cuando ustedes llegan, por ejemplo, a un baño y dicen, caballeros, pues se orinan más a gusto porque es pacho para ustedes. Vea que, de hecho, hay una particularidad en los caballeros, que hay muchos dichos dentro de las armas y dice que todo caballero hace espuma. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, su aclaración es válida, no es que orinemos más, solo que hacemos espuma, es un dicho únicamente. Cuando estabas como civil, ¿cuál era tu peinado? No, es normal. Es normal. Sí, es de agrado. Bueno, ¿degenerado? No, de agrado. Ah, dejado, dejado. Algo que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de mujeres que ahora prestan el servicio militar y por eso me encuentro en compañía de la Soldado Reyes. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas cumpliendo con tu servicio? Seis meses, Iván Marín. Seis meses, primer semestrecito. Sí, así es. Ay, súper emocionada. Bueno, ¿qué te llevó a querer prestarle el servicio a la patria aquí y a empezar tu carrera militar? Pues, primordialmente las oportunidades que tiene el Ejército, yo soy auxiliar contable, llevo dos años, bueno, llevo dos años tratando de buscar trabajo y pues lamentablemente no se consigue porque no tenemos experiencia. Pero ¿cómo tenemos experiencia si no nos dan trabajo? ¿Qué hijo de madre problema en este país? Pero el Ejército no se está resolviendo eso. Sí, es verdad. En los tres meses de IR, es como... ¿De IR qué es eso? Es como... te preparan para lo que es el Ejército Nacional, te dan lo que es la cortesía militar, la disciplina, levantarse temprano, todo eso es como... ¿Levantarse temprano es qué? A ver. A ver. Tipo cuatro de la mañana. Ah, no, entonces sí, sí me gana, sí me gana. Ah, no, yo me levanto en promedio por mi hija a las cuatro y cuarenta y cinco. Nada. ¿Eso ya es tarde para ustedes? Ya es tarde. ¿A usted qué lo enamoró de la profesión militar? Bueno, mi historia es muy particular, no mentiras, es la de todo colombiano. Es un tema relacionado con el querer servir, con el querer dar un granito de arena a la institución y obviamente al colombiano de a pie. Estoy aquí con Rocío que, vea, definitivamente todos usen, lucen sus uniformes de una manera completamente... Es que, vea, yo me siento tan mal arreglado al lado tuyo. Ay, no, estoy en ropa de trabajo. No, por eso, yo también, ¿está mi ropa de trabajo? Respetemos, por favor. Ah, no, eso sí, ustedes andan 1A. ¿1A? Y la manera de ser y como atraen a la gente, mi hija es enamoradísima de ustedes. ¿Crees que yo atraigo? Soy casado si no le echaba el cuento. Míramele los glúteos a ese caballo, que fue tan impresionante. El anca, el anca. Ah, es el anca, se le dice así. Si no soy experto en anatomía equina. Bueno, ahora vamos a subir al polígono y yo creo que una forma en la que el ejército tiene para decirme que estoy gordito es que dijeron que no me pueden subir en un jeep, sino que toco en un camión de estos, vea. Entonces, vamos a trabajar en adelgazar. Ahí voy. Es el único tanque que tiene, que tuvo, Colombia, es el Stuart. Este... ¿El tanque se llamaba Stuart? Sí. Pero con todo respeto, Stuart es puro nombreñero. Uy, no, pues es que yo no puedo parar por allá porque el Stuart me pide. Polígono Militar San Jorge Creo que está descoordinado, mi mayor. No le sigue. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de tiro. Ay, fue madrigüero. Ok. Bueno, ahora vamos a ver algo de orden cerrado y como se pueden dar cuenta estoy bien camuflado. ¿Me vieron? Este tiene una característica especial este vehículo porque es de protección antiaérea. Tiene unas capacidades diferentes que también se usó en su momento en los años 80 por parte de la caballería. ¿La protección antiaérea incluye que no lo caguen palomas? Eh, normalmente se hace... No, marica, me lo pongo la que con la respuesta. ¡Lo jodí, lo jodí! Aprovechando, quiero hacer una invitación a todos los jóvenes que estén entre 18 hasta faltando un día para cumplir los 24 a que hagan parte del Ejército Nacional. Recuerde que tenemos beneficios económicos, académicos y de salud. ¿Qué hay de cierto en que los militares son como los médicos que solo se aparean entre ustedes mismos? No, no, siempre es así. ¡Pero la mayoría! ¿Tu esposo a qué pertenece? Mi esposo es militar. ¡Ah, pum! ¡Punto para ahí va! Este que se llama Stuart, tenemos tres operadores. Uno que es el operador del vehículo, que es en este espacio. ¿Se le llama operador del vehículo? Sí, señor. O sea, no se dice, por ejemplo, yo soy chofer de tanque. ¡¿Qué?! No. Mi coronel, ¿qué hay de cierto en que usted es como el Real Madrid porque está lleno de estrellas? Sí, efectivamente. Tengo tres estrellas, que es el grado de coronel. Pero y el Real Madrid tiene 15, le ganaron por dos, 15 champions. Pero estas estrellas son para el beneficio de la población civil. Para manejar uno de estos hay que tener un pase de cuánto? Un pase de todas las categorías. Este cadenón, ¿qué función cumple? Esta ha sido una cadena de jodido que se la roben a uno en el centro, ¿no? No creo que se la van a robar en el centro, es complicado. Una vez jubilado un vehículo, esto se puede decir, por ejemplo, ¿algún oficial podría utilizarlo para vender merengón? No, normalmente ellos tienen su línea de chatarrización o desnaturalización y siempre van a museo. Bueno, vamos otra vez para arriba. Venga, venga usted, venga, colabore, colabore. Colabore, colabore. Hágame pata de gallina, esto me sube. Aquí está. No, no, pero, ay, pero, ay, ay, al cagüeteen un poquito. No estamos para servir a la patria. No, a ver, a ver, que se vea ese ejercicio. Vean, vean su compañero todo flojo. Cójame, ¿quién me coge? No, pero me ensuciaron, huevo de me ensuciaron. Está flojo, está flojo, está flojo. Hay que, más lagartijas, más lagartijas. Bueno, mi mayor, en mi época, cuando uno se presentaba para el servicio militar, yo, por ejemplo, yo me presenté, yo de manera voluntaria, y en aquel entonces se aplicaba lo de el tanteo. ¿Verdad? El tanteo. ¿Sí, en serio? Sí. Hasta el ejército me rechazó en esa época, Dios mío. Todo, todo. Ya me han rechazado las mujeres, me han rechazado en la escuela de fútbol, me han rechazado. Y hasta el ejército, yo ya, pero yo decía, Dios mío, déjenme de algo. En ese entonces, a uno, de verdad, era el tanteo, era el tanteo de las huevas. Era el tanteo de las huevas. Bueno, actualmente no ha cambiado mucho, en realidad. ¿Todavía tantean huevas? Porque las tradiciones hay que mantenerlas. Es una tradición médica en la cual se hace una verificación física de las capacidades de la persona que quiere prestar el servicio militar. ¿Pero por qué? O sea, mi teoría era que decían, ah, es que este man sí tiene huevas para la guerra. No, normalmente, desde el punto de vista médico y solo médico, debemos incorporar soldados y mujeres, soldados aptos para el servicio militar. Ya lo que procede es ir a hacer el aseo de armamento, verificar todo. Me encanta el camarógrafo, está que se va a escudir y nadie lo tiene. ¿No están para servir, pues? Todos cagados en la risa yéndolos sufrir. El soldado una vez se incorpora, hace todo su proceso de incorporación, con los distritos militares, ingresa a tres fases. Las primeras tres fases son de instrucción. Primera fase, segunda fase y la tercera fase diferencial, en donde se capacitan de acuerdo al arma del batallón en el que están, en este caso caballería. Es que el ejército es como Marvel, se divide por fácil. Se divide por fácil. Tal cual. Vea, pues no lo había visto así. ¿Tú cuánto tiempo llevas prestando tu servicio militar? 16 meses. Uy, ya estamos a dos de... ¿Cómo es que le dicen? La mocha, la mocha. La mocha, la mocha. La mocha, la mocha. ¿Y tú cuánto? Los mismos 16 meses, nosotros dos somos cursos. Mayor, yo sé que todo el mundo se está preguntando, yo me los vuelo, yo sé que lo están preguntando. ¿Cuánto dura actualmente el servicio militar? Bueno, el servicio militar para los hombres es de 18 meses, una vez ingrese o inicie su primera fase, y para las mujeres son 12 meses. Yo quiero saber si esto es un mito o realidad. Que a mí me han dicho que a veces, entonces, cuando tienden la cama, les dicen que van a botar una moneda sobre ella y que si no rebotas porque no está bien tendida. Bueno, eso inicialmente se hacía en las escuelas de formación. Cuando entramos a las escuelas de formación, lo que se tiembla la cama, tanto así que decía que si cayó un mosco se tenía que ennucar. Debe quedar bien tendida y bien templada la cama. No, entonces no puedo dejar que mi esposa haga esta nota porque después va ahí y me la aplica en la casa. ¿Ser cabo es qué rango? Pues de suboficiales, el más bajito que haya. ¿Es el más bajito? Sí. Y uno pensaría que es la finalidad y por eso la gente dice al fin y al cabo. ¿Cuánto tiempo lleva en la vida militar mi mayor? 18 años. Ah, no, ya. Ya está dos veces. Ya, ya sabemos que nos vamos. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué ha significado para tu vida toda la parte de lo que has vivido aquí prestando el servicio militar? La verdad, el servicio militar ha sido una experiencia muy hermosa. Ha traído muchas mejoras a uno, tanto en la parte personal como en la parte psicológica. Me siento muy orgulloso por haber prestado mi servicio militar acá en el grupo de caballería mecanizado número este que endama y decirle a todos los jóvenes que estén interesados en prestar el servicio militar, que tengan el honor y la fama de prestar este excelente servicio a su patria que es el servicio militar, una experiencia muy bonita. Entonces aquí también hay quienes pueden estudiar literalmente una carrera. Carrera. Sí, efectivamente, tienen la carrera de las armas y en las escuelas de formación hay carreras complementarias, como en la escuela de oficiales puede ser ingeniero civil, puede ser administrador de empresas, puede ser abogado y en la escuela de oficiales se manejan unas tecnologías que también son complementarias a fines a las carreras militares. La función del Wincher es remolcar o propulsar otros vehículos. Aquí la estamos pasando la nota con la jovialidad. Ustedes terminan volviéndose como hermanos una vez que han pasado toda esta historia. ¡Venme, lo arremolgo! ¡No, no, no, espere! ¡Uy, no! Ese man, ese man está enfundado. Ese man, ya vimos dónde tiene todo. Ese man tiene toda la dotación ahí metida, les digo sinceramente. No, 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 no. ¿Es verdad que entre ustedes no se pisan las lanzas? Con 31 años de carrera, más o menos, así como por encima de Tabolo de Pájaro, ¿en dónde ha servido? ¿En qué lugares de Colombia ha servido usted? Bueno, inicialmente he servido en el eje cafetero, en Cundinamarca, en Casanare, en el Atlántico, en Antioquia, en Cauca, en el Meta, sobre todo en el Meta ha sido gran parte del tiempo donde he estado. No, ahora sí me siento peor porque mi esposa me dice que yo por el contrario no he servido ni en la cama. No, pero sí, se aprende, acá también se aprende. ¡Está enviando la cama! Ah, pero ya no tengo 24, hombre. Si se pinchan, ¿dónde está el gato para levantar el joino? No se puede con un gato. El vehículo tiene un sistema que se llama el runflat, que quiere decir que si se sale el aire dentro del neumático tiene una característica especial de que puede seguir andando para que el vehículo salga del área de operaciones así la llanta esté pinchada. ¿O no nos puede llevar a una remontadora? Sí, porque muchos amigos, varios venimos de todos los lados, nos conocemos, todos. En ese momento sintió el verdadero terror. ¿Cuándo son, por ejemplo, los procesos de incorporación? ¿En qué fechas a lo largo del año? Inicialmente, el beneficio es para aquellos jóvenes entre 18 hasta faltándole un día para cumplir los 24 años de edad. Ellos son los que tienen la oportunidad. Si cumplió 24, ya, se jodió. Ya, sí, efectivamente ya no puede. ¿Buenas para el servicio? Así es. Llegan a nuestros distritos militares que están distribuidos en todo el país y pues hacen saber su intención de prestar el servicio. Desde el 2 de enero hasta el 30 de diciembre estamos haciendo los procesos de incorporación donde el joven se presenta, se le hacen unos exámenes de requisitos indispensables para que quede acto y hay cuatro fechas de concentración durante el año, que en este mes pasamos ya, en febrero, mayo, el tercer contingente se incorpora del 1 al 25 de agosto y el cuarto contingente del 1 al 25 de noviembre. Estos son los tipos de concentraciones, pero entre todo el año estamos haciendo el proceso de incorporación. Tenemos 60 distritos militares y están distribuidos en diferentes partes del país. Hay lugares, por ejemplo, acá en Bogotá, nosotros tenemos varios distritos dentro de la ciudad, pero también es por la cantidad de población. Sí. Pero pues el interesado puede consultarlo a través de las páginas, de las redes sociales y allí pues le va a decir cuál es el que le queda más cerca para poderse ir e incorporar al ejército. Los esperamos allá para atenderlos, darle la información requerida y lo dejanos. Básicamente hacer todo el proceso. ¿Qué vehículo tenemos en este momento? Bueno, en este momento tenemos aquí un vehículo E9 Cascabel. No, pero aténgame. ¡Ay! ¡Ay! Los soldados siempre se tienden la mano. ¡Vamos! Esta es la caballería, el fin y el cabo. Si uno compró un Cascabel y pues lo está pagando a cuotas, ¿tiene una culebra? De pronto sí, tiene una culebra grande. Bien grande. Grande. ¿Cuánto puede pesar este aparato? Bueno, ahora me encuentro en compañía del sargento viceprimero, ¿cierto? Sí, señor. El sargento vice-chocontá. Chocontá. Este vehículo pesa 38 toneladas. ¡Un triple hijo de madre! Nosotros realizamos muchas actividades en beneficio de la población civil. Construcción de puentes, atención, prevención de desastres, todo el tema de medio ambiente y todo lo que genera seguridad a nuestros ciudadanos. Ah, pues muchísimas gracias, coronel, por toda la información. Y ese cañón sotototote. Aquí tenemos un cañón de 90 milímetros. ¿Qué hay de cierto en que la fruta favorita de los soldados es la granadilla? Hay personas a las que comen granadilla y después están, pero en un bombardeo, en eso daño una cosa impresionante. Hasta allá tampoco sé por qué no me costa. Yo sí le puedo dar fe a algunos compañeros. Ah, bueno. No se hacen apuestas porque está prohibido hacer apuestas dentro del casino. ¿Niquiera cuando juega la selección? No, nada. Chamble. ¿Usted nunca ha tenido un compañero tan frentón que le mame en gallo y ahí está el frente de batalla? Sí. El casino se refiere más que todo, como dice, al bienestar del soldado, donde tienen tienda paragaseosa, zona de billar, zona de bolirrana e igualmente la sala de televisión. ¿Es cierto eso cuando dicen eso de que tiene oído de artillero? Sí, es cierto porque se supone que los artilleros, por su especialidad de sus cañones y demás, han perdido poco a poco su sentido del oído. ¿Qué tan complicado es que cojan el ritmo todos así, parejitos como los acabamos de ver, que parecen así como en una coreografía de Michael Jackson? Es complicado. Al inicio es un poco difícil, pero como decía, el entrenamiento es paulativamente. ¿Los artilleros bailan mucho con los 14 cañones bailables? Deben ser, no soy artillero, pero debe ser. ¿Qué se siente ser el más paila de todo el pelotón? No. No, bien, bien. ¿Es posible que nosotros nos trepemos en uno de estos? Vamos a treparnos en ese, si quieres. ¿En serio? Vamos para allá. Vamos ya. ¿Qué parte es la más compleja a la hora de aprender el orden cerrado? No, coordinar con los demás compañeros. Pero la culpa es de ellos que no coordinan, porque usted estaba coordinadito. No. Son ellos los que no coordinan con usted, que es otra cosa. De todos, de todos. Se suma a esta entrevista el segundo mayor, ¿es la cosa? No, sargento segundo. Sargento segundo. Ah, Dios mío. Entonces, usted es como Santa Fe en este momento porque es el segundo. Sí. Sí, sí. Sí. Se acabó pensando, se acabó meditando, pero sí. Vamos a conformar a los Backstreet Boys militares. Saque a los cinco más coordinados. Claro, Castellanos, García, Lesnes, Cegías. Debemos usar elementos de protección personal antes de ingresar al vehículo, porque hay muchas superficies que son, obviamente por el sublindaje, son superficies duras, entonces evitar lesiones en nuestros hombres es importante y fundamental antes de usar el casco. Entonces, por favor. Por favor. ¿Tiene este pero en XL? En XL no, no. No toca mandar va a ser. Este es el estándar. Ok. Uy, pero qué. Necesito que me digan si me duermo al culo ese casco. De pronto no. Venga, mientras tanto les pregunto una cosa. Cuando ustedes están de rumba y suena, por ejemplo, la canción esa de bomba, ¿se botan al piso? Venga, mientras tanto le pregunto. Es que yo tengo una amiga que es como medio coqueta y quiere prestar el servicio militar porque le han dicho que aquí siempre tocan la diana. Sí, señor, sí, sí. Todos los días, cuatro y media de la mañana. Diana, Marcela, este es tu lugar. ¿Usted me agarra la naga y me sube? No. Bueno, muchachos, ¿cuánto llevan prestando su servicio militar a ustedes? 15 meses. 15. ¿Dos? ¿Cuánto? Yo soy soldado profesional, yo ya llevo dos años y medio. ¡Bum! En tu cara. Vamos para adentro. Entonces ya va ingresando acá. Ya va porque el casco. Ahí, Dios mío. Si quieres se puede sentar ahí. ¡Ah! Entonces, en este vehículo, básicamente es un vehículo para siete tripulantes. En la parte de adelante está el operador y el comandante que lo va dirigiendo. Aquí lo que usted ve enfrente es una torreta de 40 y 50 milímetros que tiene capacidad para instalar una ametralladora de .50 y una MK-19 de 40 milímetros. Todo se maneja directamente desde aquí. Y el resto en las sillas donde nos encontramos nosotros es el resto de la tripulación que ayudan en misiones de reconocimiento y seguridad. ¿Ellos van reconociendo qué? Dicen, ¡ay! Ese es González, yo lo reconozco. Exactamente. Va reconociendo al lanza. Sí, sí. Le pegó donde era, si es el término correcto. Es el periscopio donde básicamente el artillero, que es el que está ahí, puede manejar su sistema de armas. Ok, ¿y qué experiencia debe tener el que manipula esa arma de ahí? Bueno, a diferencia del que conduce o el que opera, entonces el que maneja las armas tiene que venir aquí a la escuela a hacer un curso que se llama Operación de Armamento de Caballería. Entonces, él se envuelve en todo este tema de cómo se maneja el sistema de armas y adicional a eso puede hacer un curso con el tema virtual. También ya lo manejamos en el ejército de hacer un curso virtual de torreta 40 y 50. ¿Se puede aprender a manejar torreta virtual? Virtual, menos. Hombre, ¿y hay hasta tutorial en YouTube y toda la cosa? Todo sale en YouTube. Hombre, cosa de raca, hombre. ¿Les ha pasado que tengan algún compañero tan dotado que digan, uy, ¿este ya tiene la bazooka y artillería ahí montada? No. Para los chicos que toman la profesión del ejército, la carrera militar, por ejemplo, si hay alguno que tiene el sueño, no, es que mi sueño es ser operador de un vehículo de estos, ¿cuánto tiempo tiene que pertenecer a la institución para decir, ya, ya puedo manejarlo? Básicamente, lo que tienen que hacer es hacer el curso como soldado profesional y después de que sea encomendado a una unidad de caballería, básicamente el comandante lo envía aquí a la escuela, puede ser en el primer año. ¿A los cabos es a los que más sospechas le tienen? ¿Qué? ¿No? Pues como la gente dice, hay que esculcarlo de cabo a rabo. ¿Y usted alguna vez estando burdo de esto se ha escuchado algo así como, eh, no lo chancleteé que lo ahoga? Básicamente sí, porque somos la misma cultura, eso funciona igual que un vehículo, un carro normal, entonces a veces hay que chancletearlo porque se ahoga. ¿Sí? ¿En serio? Porque a veces a la hora de prenderlo hay que chancletearlo para que el sistema lleve todos los componentes allá al motor. Y también gritan, ah, no, pero no le meta el clutch así de rápido y todas las cosas. No, porque este no es manual, este es un vehículo automático, entonces no tiene... Uy, automático, sí puedo manejarlo, eso es lo mismo. ¿Usted qué hace con esas manos mientras las tiene ahí debajo, cochino? No, nada, aquí, para que no me... Pero es que esta que se mueve, ¿verdad? De entre los siete que van al interior del vehículo, ¿es necesario que alguno como para manejar lo que llaman la atención cuente buenos chistes? Es obviamente fundamental para mantener el buen humor aquí dentro de la tripulación. Amigo chistoso, el ejército te espera. ¿Ha habido algún soldado tan huevón que él solo sea un pelotón entero? ¿Qué vamos aliando? ¿Me puedo parar en la silla? ¿Me puedo parar en la silla? Sí, paré en la silla. Bueno, ay, Dios mío. ¡Huepucha! Mareo. Bueno, ya es claro que el gordito no puede ser el que utiliza esta ubicación, ¿no? Se supone que nosotros debemos estar en nuestra talla y peso, entonces si usted está gordo no aplica para... Ah, en el ejército, ¿verdad? Todos tienen que estar cuajos, mejor dicho. Vea, vea, por ejemplo, mírame aquí al capitán, cosa rica, cosa sabrosa. Es relación talla-peso, debemos estar físicamente 100%. ¿La chica opinan que debería haber un candelario, un calendario? Me puso nervioso, es que vea lo que tengo enfrente. Vea, este no es un tanque, pero también hay mero cañón aquí. ¿Usted tiene hermanos? Sí, claro. Y de los hermanos, ¿usted es el menor o el mayor? El mayor. ¿El mayor? Entonces, ¿usted en la casa es el mayor mayor? Sí, claro, mayor mayor. ¿Y este aparato no tiene el audio ese que diga, por ejemplo, atención, atención, este blindado está retrocediendo? No, aquí no tenemos esa capacidad, pero pues dentro del vehículo todo el mundo cuenta con un sistema intercom. ¿Cuál es tu aspiración, tu próximo paso aquí en la carrera militar? Realmente me siento muy contento y muy feliz de mi carrera. Ser soldado profesional no es una carrera sencilla, pero es mi proyección y espero llegar a mis 20 años entero y realmente feliz. Sí, era mejor por arriba, ¿no? Mejor el ejército que la voy a decidir, ¿por qué? Porque depende de a quién le gusta, sigue, y a quién no, pues se va a parar. Al que le gusta le sabe, comiencen por ahí. Sí, al que le gusta le sabe. Ahora se reajo. ¿Por qué hacerlo lo fácil y con más hacerlo difícil? Sí, ¿para qué? Tener una habilidad previa le ayuda a uno mucho en el ejército. Por ejemplo, si uno sabe tocar un instrumento, puede pertenecer a la banda de guerra. Si sabe de sistemas, puede estar en el departamento. Si sabe manejar, puede conducir un aparato, ¿no? Digamos que los jóvenes que ya tienen como una preparación técnica o tecnóloga y se incorporan, la intención de las diferentes unidades es que ellos puedan ejercer esa, digamos, esa profesión o ese tecnólogo que ya tengan en beneficio de la fuerza. Entonces tenemos muchos jóvenes, ahorita con el tema de las mujeres, muchas jóvenes que son del área de salud y están apoyando en los diferentes establecimientos de sanidad del país. Ya, aquí está, listo. Entonces aquí este es el asiento del operador. Entonces ahí es donde encuentran los mandos principales, los pedales, freno, acelere y pues el mando, el volante. Pero aquí veo tres pedales, ¿el tercero qué es? El tercer pedal es el freno de parqueo. Ah, ok, ok, ok. Está acelere el freno y el freno de parqueo. Es un proceso de disciplina, de desarrollo personal y también de compañerismo. Se enfoca más en esas tres como un principio para uno seguir y proyectarse. ¿Por qué uno nunca puede ver a un soldado greñudo, por ejemplo? Pues porque primero la presentación, porque también es como una jerarquía en el ejército, hay que mantener bien presentado. Yo tengo amigos que, por ejemplo, son doctores y cuando ven una serie así de medicina de I.R. o Grey's Anatomy dicen, ay, eso no es así realmente. A ustedes les pasa que, por ejemplo, ven las lágrimas del sol o Ramos dicen, ay, eso no es así. Pasa muchas veces, pero digamos, hay películas que se acercan mucho a historias de vida real. ¿Cómo, por ejemplo, qué recomiendas? ¿Cuáles? Hasta el último hombre, porque pues, digamos, hay películas que son muy asociadas, digamos, a altos grados y esta película como tal habla de un soldado. Hay cosas parecidas, hay cosas que sí son ficción. Una de esas, pararse solamente es parar con una sola mano. Ahí no le pega ni el mundo hinchado. ¿Ustedes creen que si hicieran una película bélica colombiana bien hecha podría llamarse Rescatando al Soldado Brian? En el servicio militar parte de la importancia es eso, como el aprender a estar siempre bien presentado. Siempre bien presentado como hombre ante la institución. O sea, que se vean así bien pintosos. Sí, señor. Bueno, ¿y qué haremos con él? ¿Por qué? No siempre lo logra. No siempre lo logra. ¿Cuál es el apodo más chistoso que tienen en tu pelota, hombre? Ay, no. Ay, qué caramba. Ella no va a ver esta nota. ¿Cuál, cuál, cuál? Pues hay una que toma a veces las cosas de manera abusiva, que les llamamos la ratona. La ratona, hijo de madre, la ratona. Ah, no, puede ser mini, es hasta tierno. Si tú lo ves, es un apodo tierno. Sí, Ratatouille. Yo tenía un amigo al que le decían trofeo. ¿Por qué? Porque era trompón y feo. Pero ya que estoy aquí básicamente en este momento con los Backstreet Boys del ejército, todos vamos a entonar la canción militar, ¿listos? Pero se me pega, no me vayan cantando solo, ¿listos? Un, dos, tres. Mambrú se fue a la guerra. Qué olor, qué olor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra. Qué olor, qué olor, qué olor. Uy, no, no, estamos descorriendo. ¿Qué pasó? Todo el orto encerrado tiene que ensayar también la cantada. Quiero decirle a los jóvenes que si quieren prestar su servicio militar o quieren seguir su carrera, lo hagan. Esto es vocación y amor a su país. Es dar un granito de arena que tal vez afuera no vamos a dar. Mi mayor, muchísimas gracias por esa sonrisa. Mostrándole a la gente que el ejército tiene una cara amable y es mi mayor. Por acá le esperamos. Me parece que me rechazaron. ¿Usted puede creer que me rechazaron cuando yo vine? ¿Sí? Sí, ya no tengo 24 años, ya me voy. Muy plaga. Un poquito. ¿Qué mensaje le envías a esos chicos que de pronto tienen como ¡Ah, es que me acosa el servicio militar! Es una oportunidad que solo se presentó una vez en la vida, que se debe tomar. Una decisión es algo de lo cual uno nunca se va a arrepentir. Son experiencias que nunca van a volver y sensaciones que probablemente le den superación personal a uno. Lo recomiendo totalmente. ¿Tú lo recomiendas como el doctor Muelitas? Claro que sí. Que vengan, que vivan esta experiencia, que le aporten a su proyecto de vida, que si ya tienen unas bases en diferentes temas, aquí las pueden potenciar. La vida militar, al igual que la de Jerez, es una cuestión de estrategia, de definir rumbos, de todo esto. Entonces, nosotros queremos hacerle la invitación, o nosotros no, ellas realmente, las mujeres. Una última invitación para todos los chicos que de pronto nos vieron en esta nota. Claro que sí. Especialmente para los hombres, como ya te había dicho, entre los 18 está faltando un día para cumplir los 24, a que definan su situación militar. Tenemos beneficios económicos, académicos y de salud. ¿Ellos devengan un sueldo, por así decirlo? Devengan una bonificación. A ellos mensualmente les dan una bonificación que en este momento equivale al 50% de un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué esperan para ser parte del Ejército Nacional? Además he visto que, por ejemplo, al interior de los batallones y todo, como que tienen todo. Es una ciudadela completa, un mundillo completo. Ahí tienen sus supermercados, su zona de entretenimiento, su casino. Solo falta el motel para cada uno. Es una cosa impresionante, ¿no? Sí, aquí en el Ejército todo. O sea, tienen todo. Digamos que tienen unas ventajas que ellos se les da, la alimentación, el vestuario, el alojamiento. Entonces no van a tener esos gastos extra y pues esa bonificación que reciben mensualmente la pueden incluso ahorrar. Espero que hayan disfrutado de estas marinadas que estuvieron dedicadas al servicio militar y recuerden, ¡incorpórate! Uy, te quedaste. Te quedaste. ¡Incorpórate! No lo estás diciendo. Ella está solo sonriendo. Toma tres. ¡Incorpórate! ¡Uy, salió bien! Ah, sí, a rayos. Toma cuatro. Recuerden la invitación, jóvenes. ¡Incorpórate! ¡Lo logramos, sí! Bueno, mis queridos cuatro gatos, esperamos que hayan disfrutado de este especial de Mis Marinadas. Esta sección que, para quienes no lo sepan, yo empecé haciendo este tipo de reporterías en el programa Muy Buenos Días. Si van aquí en mi canal, que tenemos todo muy bien ordenadito en playlists, en listas de reproducciones, en colecciones, no sé cómo hacer para que me entiendan, ahí van a encontrar Mis Marinadas, ahí van a encontrar algunas que hicimos hace unos añitos junto a Óscar Castro y otras en las que hemos hecho compilaciones, precisamente eso, Muy Buenos Días. Pero ahora la idea con esta que hicimos, con Óscar Castro, que queremos darle aún más variedad a este, su canal, el canal de los cuatro gatos, es empezar a traer, en principio, por lo menos, por lo menos, unas marinadas como estas, mensuales, por lo menos, arranquemos así. Entonces, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a las Fuerzas Armadas que nos abrieron sus instalaciones, nos permitieron el ingreso a ellas, también a subirnos a sus vehículos, muy amables. Y la invitación ahora para ustedes, mis queridos cuatro gatos, es que nos dejen en los comentarios sobre qué les gustaría que hiciéramos marinadas o si ustedes tienen alguna actividad que practiquen y quieran invitarnos precisamente a algún oficio, no sé, algo a lo que les gustaría. Ustedes dicen, uy, sería muy chévere que vinieras a que hiciéramos estas marinadas, pues, estamos abiertos a sus sugerencias, a sus sugerencias, a sus invitaciones, así que, bueno, esperamos que las hayan disfrutado muchísimo y nos vemos acá. Tenemos una cita semanal, no una cita, no, varias citas semanales, porque recuerdan que tenemos Marine News, Pique Manu la Lengua, Conseja Jales, y bueno, y ya saben, mensualmente unas marinadas. Chao, chao. Si va, Marín, apórdame y te hemos traído para ti, para ti, para ti, oh, oh, mis marinadas.